El origen de los amorreos se halla en el tercer milenio antes de cristo en la región occidental de la media luna fértil en donde había una variada zona de montes pastos y estepas semiáridas en donde fueron nómadas dominantes hasta la llegada de los arameos El periodo de anarquía en el que se había visto envuelta la zona de Mesopotamia al final del tercer milenio había facilitado una nueva invasión por una nueva oleada de pueblos semitas Sin embargo la invasión de los amorreos no fue tan traumática como las anteriores pues el caos ya se vivía en la región y su lengua era muy similar al acadio por lo que fueron asimilados fácilmente Los amorreos se limitaron a adoptar la cultura preexistente pues sus similitudes con el acadio favorecieron que sus dioses se identificaran con algunos de los que ya estaban ahí Tenían un dios llamado Amurru o Martu según los textos acadios y sumerios que pervivió como un dios secundario hasta que más adelante los babilonios lo elevaron a dios nacional bajo el nombre de Marduk Era el dios patrono de la ciudad mesopotámica de Ninab cuya ubicación exacta se desconoce A veces se le describe como un pastor o como un dios de las tormentas o como hijo del dios del cielo Anu Algunas veces se le llama señor de la montaña el que mora en la montaña de pureza o el que habita en la montaña brillante Durante la época de la tercera dinastía de Ur había dos grupos de amorreos diferentes Los primeros eran nómadas que llevaban siendo sedentarios desde hacía mucho tiempo en una parte de Canán expandiéndose hacia la zona sur de los territorios que ya ocupaban y por el norte de Siria Los segundos quienes son además de mayor importancia histórica sobre todo para Mesopotamia eran nómadas que recorrían el desierto entre los territorios de Palmira y Mari flanqueando al Éufrates para que su ganado pastase en la estepa mesopotámica Algunos de ellos se establecieron entre los ríos Tigris y Éufrates haciéndose sedentarios y mezclándose con la población sumeria con el paso del tiempo Como consecuencia subirían al poder dinastías de origen amorrita en distintas ciudades del centro y sur de Mesopotamia La más importante sería en la ciudad de Babilonia, ya que el propio Hammurabi sería de origen amorreo Los amorreos que se mantuvieron nómadas en toda la región fueron contenidos fácilmente al principio pero conforme la tercera dinastía del imperio de Ur fue perdiendo su poder se fueron volviendo más peligrosos Hacia el año 2019 a.C. con Ibizín en el trono, los amorreos consiguen penetrar en Sumeria y comienzan a controlar los caminos Diez años más tarde el reino ya se hallaba dividido en dos y el imperio sumerio estaba a punto de ser derrotado Una coalición de amorreos selamitas y sus habitantes de los montes sagros derrotaron a Ibizín quien no tardó en ser ejecutado Durante su reinado había tenido que enfrentarse a la oleada de los nómadas amorreos del desierto de Arabia que sobrepasaron su sistema de fortificaciones A ellos se sumaron numerosas rebeliones de ciudades de la propia Sumeria Ibizín había tratado de establecer alianzas para mantener al menos el territorio central entregando a las regiones más afectadas por la llegada de los nómadas a un funcionario suyo Ishviera Sin embargo esto resultó un fracaso ya que Ishviera aprovechó para fundar una dinastía propia con centro en Ixín La coalición de conquistadores arrasaron la ciudad destruyeron los templos e incendiaron los campos lo cual fue relatado en las llamadas Lamentaciones de Ur que aunque sería reconstruida después nunca volvería a ser la misma pues con la caída de Ur y acabada la época de dominio sumerio empieza una época en la que los semitas obtendrían una mayor importancia Los mayores ganadores de la caída de Ur fueron primero los acadios del reino de Isín y después los amorreos que en un siglo llenarían Mesopotamia de reinos quedando lo que fue el imperio de Ur fragmentado en numerosos reinos amorreos y acadios cuyas capitales serían ciudades-estado que hasta ese momento habían sido irrelevantes El reino de Isín mantuvo la paz durante un siglo considerándose los sucesores de Ur siguieron sus mismos modelos reforzando sus ciudades para protegerse de los amorreos nómadas cada vez más numerosos que se desplazaban continuamente a lo largo del río Tigris y el Éufrates y que finalmente se infiltraron en Babilonia aprovechándose de las luchas entre Isín y Larsa algo que hizo que pudieran apoderarse de muchas ciudades a su paso Hacia el 1900 a.C. ya nadie hablaba sumerio aunque la lengua se conservó para los rituales religiosos algo similar a lo que sucedería con el latín mucho tiempo después Durante 2000 años los sumerios habían liderado el pensamiento inventando el transporte con ruedas, la astronomía, la matemática, el comercio la construcción a gran escala y la escritura y a partir de este momento empezaron a ser olvidados El término amorreo aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento designando a la población peisraelita de Canaán Sin embargo no se podía establecer ninguna conexión étnica o lingüística entre esos amorreos seminómadas de Canaán de la segunda mitad del segundo milenio a.C. y los amorreos de Mesopotamia de la primera mitad del segundo milenio a.C. En el Génesis se les describe como un pueblo poderoso de gran estatura que había ocupado la tierra al este y al oeste del Jordania La opinión de que los amorreos eran nómadas feroces y altos dio lugar a una teoría anacrónica entre algunos escritores racialistas del siglo XIX según la cual era una tribu de guerreros arios que en un momento dado dominaron a los israelitas La teoría originada por Félix von Lushan encajaba con los modelos entonces vigentes de las migraciones indoeuropeas, pero von Lushan abandonó posteriormente esa teoría Debido a que los amorreos hablaban exclusivamente una lengua semítica, seguían religiones semíticas del próximo oriente y tenían nombres personales claramente semíticos, es que se ha llegado al consenso de que procedían de las tierras situadas inmediatamente al oeste de Mesopotamia, en el Levante, en la actual Siria Hacia esta época las ciudades más importantes al sur de Canaán eran Siquem, Betel, Salem, Hebrom y Berchevá Salem estaba sobre una colina con fuentes de agua, lo que la hacía fácil de defender y la capacitaba para resistir asedios y por lo mismo más adelante cobraría importancia bajo el nombre de Jerusalén En general los amorreos pasaron los siglos 20 y 19 antes de Cristo entre tensiones y disputas En el año 1842 antes de Cristo murió el rey de Egipto Sesostris III, poco después de haber sometido a su dominio a todo Canaán Le sucedió su hijo Amenemahat III, que extendió la hegemonía egipcia a algunas ciudades interiores de Siria En el año 1813 antes de Cristo un amorreo consiguió hacerse con el poder de Azur, fundando una dinastía que iba a gobernar durante mil años Se llamaba Samsiadad I y consiguió dominar el norte de Mesopotamia, formando un pequeño imperio que más adelante crecería y sería conocido como el Imperio Asirio En el año 1813 antes de Cristo un amorreo consiguió hacerse con el poder de Azur, fundando una dinastía que más adelante crecería y sería conocido como el poder de Azur, fundando un pequeño imperio que más adelante crecería y sería conocido como el poder de Azur, fundando una granja que más adelante crecería y ser conocido como el poder de Azur. Gracias.